Dándole cumplimiento al Decreto 019 del 2015 expedido en enero, no habrá restricción de pico y placa para vehículos particulares desde las 6 de la mañana del 24 de diciembre hasta las 8 de la noche del 8 de enero del próximo año. El secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, explicó que siendo el 8 de enero un viernes, la medida empezaría a regir oficialmente el martes 12 de enero, pues debido a la fecha calendario, el 9 de enero es sábado, el 10 domingo y el lunes 11 es festivo, así que la medida empezará a regir nuevamente hasta el martes 12 en su horario oficial de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. En el documento expedido por la Alcaldía Municipal se estipula también que a los taxistas se les levantará también el pico y placa, pero solo los días 24 y 31 de diciembre del presente año. Además de ello, en el decreto se determinó la fecha del regimiento del pico y placa, que es hasta el 29 de enero. De allí en adelante ya dependerá de la nueva administración si hay o no rotación o si quitarán el pico y placa en Villavicencio, según lo considere el nuevo mandatario.